Bueno, aquí vamos a continuar ahora con el análisis tal como lo estábamos haciendo acá, pero viendo otros detalles muy importantes que tienen que ver con los modelos de pequeña señal y el funcionamiento justamente con pequeña señal. Entonces vamos a ver lo siguiente. Nosotros sabemos que la resistencia, digamos, de corriente continua de un diodo, o sea de la resistencia de un diodo en corriente continua, esto va a ser igual al voltaje del diodo dividido la corriente en el diodo, así de simple. Por ejemplo, para este circuito que está acá, para esta gráfica que tenemos acá, nosotros podríamos decir que la resistencia del diodo, o en este caso, podríamos llamarla así más bien, la resistencia, este, base emisor del diodo, para la corriente continua, esto vendría siendo igual al voltaje, digamos, base emisor sobre la corriente de emisor. En este caso, con los valores que tenemos ahí, acá tendríamos que esto sería igual a 0,7 volt, tomando el valor nominal, ¿no? Dividido 1 miliampar, en este caso, que esto nos daría 7 sobre 0,1, 700 ohm. O sea que en este caso, para este punto Q específicamente acá, nosotros dividimos 0,7 volt entre base emisor, que es lo que hay, sobre la corriente de emisor de 1 miliampar, y esto nos da un valor aumento de 700 ohm. Y eso representa la resistencia en corriente continua que tiene, digamos, esa juntura base emisor para esa aplicación, digamos, en particular. ¿De acuerdo? Ahora bien, la resistencia de corriente continua no es igual, digamos, a la variación, digamos, de corriente alterna, digamos, que tiene un diodo. La resistencia, digamos, de corriente alterna, la resistencia, vamos a llamarla así, base emisor, ¿eh? Esto es corriente alterna, ¿verdad? Por eso le representamos con minúscula. Esto va a ser igual a la variación, en una palabra, de voltaje base emisor sobre la variación, digamos, de la corriente del emisor. O sea, en una palabra, la resistencia de corriente alterna de la juntura base emisor de un diodo es igual a la variación del voltaje base emisor sobre la variación de la corriente de la emisor. Esto es lo mismo que he llamado ahora todo con minúsculas y lo mismo que poner, en este caso, acá esto puede ser, digamos, valores eficaces o pico a pico, cualquiera de los dos, vamos a ponerlo así. Esto va a ser igual al voltaje, esto va a ser igual al voltaje base emisor sobre la corriente del emisor directamente. Entonces lo representamos con minúsculas y ahí ya sabemos que estamos hablando de valores eficaces o pico a pico, digamos, de la tensión del circuito. Normalmente esto acá se puede poner incluso un letra mayúscula con su índice sin minúscula. O sea, perdón, esto sería acá, sería más bien así, voltaje base emisor sobre corriente de emisor en minúscula. Y eso sabemos que representa valores eficaces o pico a pico. Entonces en una palabra, acá lo que estamos hablando es de corriente alterna. La resistencia en corriente alterna es distinta de la resistencia de corriente continua. Este valor típicamente va a ser mucho menor. Acá no lo podría calcular con estos valores prácticamente porque eso sería, ya no es pequeña señal eso que está ahí, por lo tanto, digamos, el valor que me daría, si bien va a ser un valor distinto de este y aparte eso está todo estimado ahí, no hay ninguna lectura práctica real, seguramente el valor que nos va a dar ahí sería mucho menor que este otro. Pero de todas maneras no representa el verdadero valor, digamos, de corriente alterna. De todas maneras igual podríamos hacerlo para este caso a modo de ejemplo, ¿no? Acá podríamos poner, por ejemplo, que la resistencia base emisor, para este caso particular, que esto no es pequeña señal, pero podríamos poner que esto sería igual a 0,3 gol, la variación de voltaje base emisor, dividido acá tenemos 0,8 más 0,3, digamos 1,1 volt, 1,1 y en par, perdón, 1,1 y en par, a ver cuánto nos da esto, esto sería igual a 0,3, 0,3 volt dividido 1,1 por 10 a la menos 3, a ver qué nos da, 27,27, no, no, perdón, 272, 272, 272, 272, casi 273 de eso. De todas maneras se puede ver igual que mucho menor que esto, ¿no? De todas maneras. Pero acá esto no es un valor calculado pequeño en señal por la gran variación que tienen los dos parámetros ahí en este caso particular. Pero se nota igual, de todas maneras, que el valor de corriente continua es bastante menor que el mismo valor, digamos, de corriente continua. Ahora bien, hay una fórmula para calcular esto, ¿eh? Que nos permite calcular la resistencia de la puntura base emisora en corriente de carga para pequeñas quedan, o sea, para pequeños apartamentos del punto de reposo. Esa fórmula que nos permite calcular, nosotros la vamos a llamar, ahora, la vamos a llamar a la resistencia del diodo, la vamos a llamar R' X, como habitualmente se le llama. Entonces, la E no representa resistencia, digamos, en corriente alterna, la E que viene siendo la resistencia de la juntura del emisor en una palabra, y la coma representa que es una resistencia interna. La fórmula para calcular esto es aproximadamente igual, sería igual a 25 milivoyles, 25 milivoyles sobre la corriente del emisor, digamos, en, perdón, acá sería la corriente del emisor en continua, ¿verdad? El origen de esa fórmula, el origen de esa fórmula está en la fórmula de Schochle para la corriente del diodo. La fórmula de Schochle dice que la corriente en un diodo y D, esto va a ser igual a la corriente y S, la corriente inversa de saturación, esto va a ser igual por E elevado a la B, B sobre Bt, viene siendo esto, B sobre Bt, menos 1, ¿está? Directamente. Esto viene siendo la corriente inversa de saturación de un diodo, es la base de los logaritmos de pedianos, B viene siendo el voltaje a través del diodo, como se llama así, esto viene siendo el voltaje a través del diodo, esta es la fórmula de Schochle y la corriente en un diodo sobre Bt, donde Bt, Bt es algo muy interesante, este valor Bt, esto es igual a K por T sobre Q, donde Bt, digamos K, viene siendo igual a la temperatura en grados K, perdón, T viene siendo igual a temperatura en grados K, que esto es igual a la temperatura en grados sentidos más 273, acá en esta fórmula Bt se calcula así, es igual a la temperatura en grados K, que es igual a la temperatura en grados sentidos más 273, ¿está? Eso es una fórmula general, la temperatura en grados K es la misma que sumar 273 más la temperatura en grados sentidos, K viene siendo, esto es igual a la constante de Boltzmann, constante de Boltzmann, la constante de Boltzmann es igual a 1,38 por 10 elevado a la menos 23 Chambles por grados K, 1,38 por 10 elevado a la menos 23 Chambles por grados K, y Q viene siendo la carga de un electrón, carga de un electrón, la carga de un electrón K es igual a 1,6 por 10 a la menos 19 Chambles por grados K. Acá por ejemplo, si nosotros hacemos la cuenta para una temperatura estimada en 17 grados sentidos, que sería la media mundial, o sea, vamos a poner para, vamos a poner para T igual a 17 grados sentidos, yo tengo que 17, la temperatura en grados K, eso va a ser igual a 17 más 273 y esto es igual a 290 grados K, eso significa que 17 grados sentidos equivalen a 290 grados K. Esa es la temperatura de referencia que se toma. Si nosotros hacemos el cálculo, multiplicamos 1,38 por 10 a la menos 23 por 290 y lo dividimos entre 1,6 por 10 a la menos 19, el valor que nos da, va a ser igual a 0,025 volt. O sea, una palabra igual a 25 milivolts. 25 milivolts. Esto por supuesto, hay que hacer una derivada acá, de la corriente del diodo con respecto al voltaje del diodo. Y eso es lo que nos va a dar esta fórmula que está acá. O sea, lo que nos va a dar va a ser, digamos, esa fórmula que está ahí, 25 milivolts sobre IE. Entonces, para una temperatura de 17 grados centígrados, lo que nos da BLE viene siendo 25 milivolts. Antes, unos años atrás, se tomaba como temperatura media mundial 27 grados centígrados, cosa que era un disparate. Y esto, este valor de BLE daba 26 milivolts, realmente. Porque acá, esto nos daba, en lugar de 290 grados KELIN, nos daba 300 grados KELIN. Y esto, con 300 grados KELIN, se hace la cuenta, por ejemplo, va a ser todo esto y van a ver que le van a dar 26 milivolts. Hoy por hoy, es mucho más práctico, en parte más lógico, hablar de 17 grados centígrados que todo eso que está ahí y nos daría 25 milivolts. Si nosotros, de todas maneras, igual, queremos una aproximación para otras temperaturas, no es necesario hacer toda esa cuenta que está ahí. Esto se puede simplificar un poco de esta manera. O sea, en lugar de utilizar toda esta fórmula que requiere una calculada científica, que no está además de tenerla, por supuesto, las calculadas están muy baratas hoy por hoy. Lo que se hace directamente es lo siguiente. Se utiliza esta misma fórmula de esta manera. O sea, vamos a suponer, en este caso, BT, el nuevo valor de BT, que esto va a ser igual a 25 milivolts sobre Y, para cualquier valor de temperatura multiplicado por, viene siendo, la temperatura más 273 grados centígrados dividido por 290, 290 grados, sobre 290 directamente. Entonces, fíjense, acá, por ejemplo, si la temperatura es 17 grados centígrados, 17 más 273 nos da 290. 290 sobre 290 da 1, entonces queda 25 milivolts sobre Y por 1. Si acá esto fuera, por ejemplo, 27 grados centígrados, tengo 27 más 273 nos da 300. 300 sobre 290 va a dar 1 y poquitito, 1,0 no sé cuánto. Ese 1,0 no sé cuánto, multiplicado por 25 milivolts nos da cuenta que serían 26 milivolts sobre Y directamente. Y así para cualquier valor de temperatura. Yo quiero 50 grados centígrados, bueno, pongo 50 más 273 sobre 290 y después lo multiplico por 25 sobre Y y obtengo, digamos, el valor acá, digamos, multiplicado por 25, esto sería para calcular el valor de Y. Así que multiplico, o sea, para hallar el valor de Bt para cualquier temperatura haría esta cuenta. Entonces, después multiplico eso y lo divido entre Y. Pero para calcular para cualquier valor de Y haría esto, 25 milivolts multiplicado por esto que está acá. Acá se sustituye la temperatura de igual de 17 grados centígrados por cualquier valor que uno quiera. Si la temperatura fuera menor, también sirve. Porque si acá fuera 0 grados centígrados, por ejemplo, sería 0 más 273 sobre 290. Esto va a dar una fracción menor de la unidad. Entonces, vamos a suponer que esto nos diera... Yo quise un ejemplo, 0,95, 0,95 por 25 milivolts va a dar un valor menor que 25 milivolts. Y así sucesivamente, con esto nos simplificamos y nos evitamos tener que utilizar la fórmula original, que es esa que está ahí. De todas maneras, se puede usar cualquiera de las dos, el resultado va a ser exactamente el mismo. Esta va a ser más práctica porque nos evita tener que hacer esta cuenta con estos exponentes tan grandes que no hay ningún problema, pero bueno, es más práctico utilizarlo, digamos, de esta manera. Entonces, por lo tanto, esto nos permite calcular acá la resistencia de la juntura base emisor, que le llamamos la resistencia de corriente alterna, digamos, de diodo. Eso es la resistencia, digamos, de corriente alterna de diodo. Así que, por lo tanto, la resistencia de corriente alterna de diodo sabemos que, en definitiva, tiene su origen ahí. O sea, en una palabra decimos que la resistencia de R'E, esto es igual a la variación, digamos, del voltaje base emisor de diodo sobre la variación de la corriente del emisor. Eso representa la resistencia, digamos, R'E. Estos son valores de corriente alterna, no de corriente continua. No de corriente continua. Después nosotros vamos a utilizar, digamos, un valor distinto de ganancia de corriente. Nosotros habíamos analizado, en otra parte del curso, el valor de la HFE, que recuerda que esto era el valor neto de la corriente del colector de corriente continua sobre el valor de la corriente de base. Eso es el valor neto. Y aquí hemos visto el beta de corriente continua, que el beta, este... Nosotros teníamos una expresión que decía que IC era igual a beta por IB, más beta más uno por... Beta más uno, perdón. Esto es igual a beta más uno por el I. Simplificando, acá nos queda que IC, acá beta lo suponemos mucho mayor que uno, por lo tanto acá queda beta. Sacamos beta como factor común, entonces nos queda que esto es igual a beta por IB, más I. Y por lo tanto en beta, despejándolo, esto sería igual a IC sobre IB, más I. Por eso es que este beta no es igual en valor el HFE. Típicamente el beta es un poquitito menor que el HFE directamente. Simplemente porque acá en el denominador se toma en cuenta el ICO. Acá es IB solo, acá es IB más ICO. Eso incrementa el valor del denominador, al incrementar el valor del denominador, el beta baja. Quiere decir que esto es lo que nos aporta, lo que nos dice, es que beta es menor que el HFE. De todas maneras, no es tanta la diferencia, es un poquito menor, pero no es tanto. O sea, no es una diferencia gigante, ni mucho menos. Es apenas un poco menos el valor del beta que el del HFE. Estos son los valores de corriente continua, que eso ya lo analizamos en otra parte del curso. Después nos queda analizar, en concreto, nos queda analizar el beta de corriente externa. El beta de corriente externa, eso, así como no es igual la resistencia de la juntura base emisor para corriente continua con respecto al valor de corriente externa, el beta de corriente externa es diferente. O sea, el beta de corriente externa, esto va a ser igual a la variación, digamos, de la corriente IC con respecto a la variación de la corriente IB. O lo que es lo mismo que es decir, digamos, IC sobre IB, donde acá estamos hablando de valores eficaces o picóticos. Ese valor no es igual al valor de corriente continua. O sea, el beta de corriente externa, en una palabra, el beta de corriente externa es distinto del beta de corriente continua. En muchos casos puede ser mayor y en otros casos hasta menor. Cualquiera de las dos cosas puede pasar y en otro caso puede ser igual. En eso no es tan pareja la cuestión como en este otro caso, que la resistencia de corriente externa era mucho menor que la de corriente continua. Ahí simplemente son diferentes. Nosotros igual en los cálculos que hagamos, lo que vamos a hacer es, vamos a tomar como que el beta de corriente externa es igual al de corriente continua. Para la mayoría de las aplicaciones prácticas se puede tomar así y la mayoría de las veces los resultados ya son totalmente correctos. O sea, vamos a suponerlo de la misma manera, el beta de corriente externa igual al beta de corriente continua. De todas maneras ya pueden ir sabiendo que hay otro modelo equivalente para transitores, que es el modelo para nuestros H, donde el beta de corriente externa se representa como por ejemplo el HFE del transitor. Pero eso es un tema que lo vamos a ver después, posteriormente, y el HFE viene siendo lo mismo. Ven que acá está en minúsculas todo, a diferencia de este otro. Entonces, este es el de corriente continua, este es el HFE de corriente externa. Esto es la ganancia de corriente en emisor común para corriente externa. Esto es la ganancia en emisor común para corriente continua. Esto tampoco es igual a esto. Tampoco es igual. La relación entre esto y esto es más o menos lo mismo que entre el beta de corriente externa y el beta de corriente continua. Pero nosotros, para simplificarnos la vida, siempre lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a tomar el beta de corriente externa igual al beta de corriente continua. Bueno, acá ya hemos visto unas cuantas cosas en relación a esto. Y ahora vamos a ver lo siguiente. Este video seguramente lo van a tener que pausar varias veces y darlo varias veces para que quede todo clavo. De todas maneras, no es tan difícil, le van a ir agarrando la mano bastante fácil. De todas maneras, después que practiquen un poco, le va a ser bastante fácil. Aparte, vamos a tratar de hacer algunos ejemplos. Pero de todas maneras, igual, conviene hablar varias veces todo esto porque sé que hay bastante información, digamos, para todo esto. Bueno, entonces tenemos, hemos definido, digamos, la resistencia de corriente continua del emisor, la resistencia de corriente alterna del emisor, vimos que son marcas de diferentes, la resistencia de corriente alterna es mucho menor que la corriente continua. Tenemos una ganancia de corriente, de corriente alterna, que es igual a la variación de la corriente del colector con respecto a la variación de la corriente de base. Esto es un número adimensionado, no tiene unidad porque estamos viendo corriente entre corriente, por lo tanto, corriente entre corriente no tiene unidad. IC sobre IB. El beta de corriente alterna no es igual al beta de corriente continua en la mayoría de las veces, pero lo vamos a tomar nosotros en nuestros ejemplos de esta manera. Bien. Vimos el valor reitero de esa guía, que a 17 grados centígrados son 25 milivolts, y aquí vemos una fórmula para llevarnos a cualquier valor de temperatura en grados centígrados. Nosotros igual en la mayoría de los cálculos lo que vamos a hacer, vamos a suponer una temperatura de 17 grados centígrados, y con 17 grados centígrados nos da 25 milivolts. Así que, por lo tanto, ese valor de 25 milivolts es el que vamos a utilizar como ejemplo en la mayoría de los cálculos. Bueno, entonces ahora nos queda, por último, en esta parte de este video, lo que vamos a hacer es representar, digamos, este circuito como queda para la corriente alterna. Habíamos dicho que la fuente de alimentación es un cortocircuito para la señal, o sea, para la corriente alterna esto es lo mismo que masa. Si yo pongo esto a masa, yo voy a redibujar este circuito y vamos a ver lo que nos queda. Entonces, por un lado acá nos va quedando así, acá tengo el generador, aquí tengo la resistencia Rg, Rg, acá tengo Vg, el voltaje del generador, y acá, ¿qué tengo? El divisor en tensión. Por un lado R1 y R2, puestas a masa. R1 y R2. R2 está directo de la base de transito a la masa, y R1 está desde la base hacia la fuente, por lo tanto, equivale a decir desde la base hacia masa. Por eso aparecen en paralelo R1 y R2. Y acá, ¿llegamos a dónde? A la base del transito. Llegamos a la base del transito. Cuando llegamos a la base del transito encontramos lo siguiente, encontramos la resistencia de emisor, que es una resistencia de polarización que está entre el emisor y tierra. Pero, como tiene un condensador en paralelo, y la rectancia de este condensador se supone mucho menos que la resistencia de Rg, se supone un cortocircuito para la señal, directamente eso equivale a poner el emisor que camita más. Eso se debe al efecto del condensador C. Recuerden que este condensador, para la corriente continua, es un circuito abierto. Por lo tanto, acá van a seguir abierto 1,2V, pero para la corriente alternativa toda la señal se va directamente a masa a través del propio condensador. Y aquí tenemos el circuito del colector. En el circuito del colector, ¿qué tenemos? Tenemos, por un lado, la resistencia del colector, que va desde el colector hacia la fuente. Como la fuente es más alta para la señal, ¿qué tenemos? La resistencia del colector, la resistencia del colector RC puesta a masa. Y, pues, por último, ¿qué tenemos? Un condensador de acoplamiento, que se comporta como un cortocircuito para la señal, y un circuito abierto para la corriente continua, y la RL que va desde ese punto a masa. Quiere decir que efectivamente RL queda en paralelo directamente con la resistencia RC. ¿Se entiende? Del colector a la fuente es como del colector a masa. Esto es un cortocircuito para la señal, por lo tanto esta resistencia está en paralelo con esta otra. Normalmente, a esto que está acá, se le llama RC. R, RC. Esto se le llama RC. Y RC, ¿eh? De nuevo, se me presentó un pequeño corte de vuelta en la cámara, y ya lo vamos a solucionar, pero bueno, esa es una de las que ocurre. Bueno, en este, habíamos quedado más o menos en este punto, y aquí habíamos visto que esto que está acá representa el circuito equivalente, básicamente, luego de sustituir todos los condensadores por cortocircuitos, ¿eh? Para la frecuencia de trabajo, y vimos que la resistencia del colector de RC queda en paralelo con RL, que R1 queda en paralelo con R2, y el condensador y el emisor queda directamente a masa, y la señal aplicada directamente sobre la base transitoria. Esta resistencia que está acá, esta, ese paralelo que está acá, le vamos a llamar, justamente, RC. Y, en este caso, RC es igual a, justamente, la resistencia del colector de corriente continua en paralelo con la carga, digamos, RL. Y esta otra, que está acá, la vamos a llamar resistencia RL, que es la resistencia de base. Y, en este caso, la resistencia de base RL es igual al paralelo de R1, en paralelo, digamos, con R2. Entonces, de esa manera se simplifica, digamos, nuestro modelo para trabajar con él, y ahora vamos a, justamente, dibujar acá, digamos, este, cómo sería un modelo interno del transitor operando, digamos, de esta manera. Este modelo interno, el primero que vamos a tratar, es sumamente sencillo, se llama modelo en T, directamente, ¿ven? con las formas que tiene, y lo vamos a sacar, justamente, de este mismo circuito significado. Acá, en este caso, lo que tenemos dentro del transitor, vendría siendo esto. Acá, por un lado, tenemos una fuente de corriente, que se va a llamar, justamente, beta IB. Y acá tenemos una resistencia de emisor, que se llama, justamente, R'E. Esta resistencia, R'E, recuerden que es la resistencia en corriente alterna de la juntura base emisor, la R, porque es una resistencia de corriente alterna, la E, porque es de emisor, la comita, es porque, o apóstrofe, es porque, directamente, se trata de una resistencia interna. Este punto, que está acá, viene siendo el emisor del transistor, ¿eh? Ven que esta resistencia está dentro del transistor. Este punto, que está acá, es el colector del transistor. Y acá tendríamos nuestra resistencia, digamos, R'E, que representa el paralelo de la resistencia física del colector con la carga R'E. Y acá tenemos lo siguiente, acá tendríamos la base del transistor, ¿eh? Esto viene siendo la base del transistor, y ven que es un modelo interno. O sea, que esto que está acá, directamente, es lo que tendríamos dentro del propio transistor. Es lo que tenemos dentro del propio transistor. Y ahora, lo que tenemos del lado de afuera, vendría siendo lo siguiente. Por un lado, acá tenemos una resistencia única, que le llamamos R'E, justamente, R'E, y acá tendríamos la resistencia R'E, de generador R'E, y ahora, lo que sigue acá viene siendo, justamente, el generador V'E, la fuente de señal. O sea, que ahora ven que aquel circuito complicado que tenemos se redujo, simplemente, a estos componentes que están acá. Esto, este V está, viene siendo el letra de corriente alterna, ¿no? Es el letra de corriente alterna, que es igual al HFE del modelo de parámetros servidos que vamos a ver después. Y V es la corriente de base, esta corriente de base viene siendo esta la que entra en el transistor, estamos hablando de valores pico a pico, o eficaces. Esta corriente que está acá viene siendo la corriente de conector IC, valores eficaces pico a pico. Y acá tendríamos una corriente emisor IE, también en valores eficaces o pico a pico cualquiera de ellos. Para este modelo simplificador, podemos considerar que la corriente IC es igual a la corriente emisor IE, directamente. Es una pequeña simplificación, pero bueno, es decirlo igual porque el error que introduce esto es prácticamente insignificante totalmente. Acá nosotros podríamos considerar, por ejemplo, la resistencia, digamos, de entrada del circuito en la base. Por ejemplo, la resistencia de entrada del transistor viene siendo la resistencia que se ve desde la base hacia el interior del transistor. En este caso, nosotros podemos decir que la resistencia RI, esto va a ser igual, RI va a ser igual al voltaje en la base de corriente interna sobre la corriente de base, digamos, de corriente externa. Valores de corriente externa. O sea que la resistencia de entrada o de vista hacia la base de transitor hacia el interior es igual al voltaje en la base sobre la corriente de base de corriente externa. El voltaje en la base de corriente externa, que viene siendo el voltaje en la base de corriente externa, es igual a la corriente de emisor multiplicada por la próxima E. Esto es igual a la corriente de emisor por R'I. Y todo esto dividido por I. Y acá, nosotros podríamos decir que IE, la corriente de emisor, como es igual a la de conector, esto es igual a beta IB. Por lo tanto, esto es igual a beta por IB por R'I. Y ahora todo esto dividido por IB. Entonces esto se va con esto y finalmente nos queda que la resistencia de entrada es igual a beta por R'I. O sea que en una palabra, la resistencia de entrada o de vista hacia el interior de la base de transitor es igual a beta por R'I. Esto también en el modelo de parámetros híbridos, como vamos a ver después, tiene un nombre y esto se llama H&M. En el modelo de parámetros híbridos es lo que se llama normalmente H&M. Bien que acá podemos calcular fácilmente la resistencia de entrada hacia, digamos, el interior de la rueda. Ahora bien, incluso vamos a ir un paso más. Si yo quisiera saber la ganancia de voltaje, lo que es ganancia de voltaje lo vamos a representar con la letra A. Todo lo que sea ganancia lo vamos a representar con la letra A. Si es ganancia de voltaje sigue con el subíndice B. Si es ganancia de corriente sigue con el subíndice I. Y puede haber también ganancia de potencia que el subíndice va a ser la B. La ganancia se representa siempre con la letra A mayúscula. La ganancia de voltaje esto va a ser igual al voltaje de salida B0 sobre el voltaje B1. En este caso esto va a ser igual a B0 sobre el voltaje, digamos, en la base de transitor. Y acá nosotros podemos calcular de esta manera. Nosotros acá suponemos una señal positiva en el circuito, pero yo quiero obtener la señal siempre también con polaridad positiva en el circuito de salida. Esto vendría siendo el voltaje entre el colector y el emisor del transitor. Yo acá quiero la señal con esta misma polaridad, con la misma polaridad que entra. Si acá tenemos signo de más, yo quiero un signo de más en el circuito de salida. Por lo tanto, en este caso, yo tengo que calcular cuánto es el voltaje colector-emisor. Que en este caso es el mismo que es el voltaje en el colector directamente. Este voltaje sobre esta resistencia va a ser igual a la corriente que circula por ella multiplicada por la resistencia. Ahora, ¿qué corriente circula por ella? La corriente que circula viene siendo la corriente del colector. Y resulta que esa corriente del colector va en dirección contraria y me iría a generar un voltaje con esta polaridad. Pero como yo lo quiero con el positivo arriba y negativo abajo, a resulta que tengo que ponerse en un negativo. Esta corriente, la magnitud de esta corriente, ¿cuánto es? Es igual a beta por IB, que beta por IB, acá, yo tengo beta por IB, es igual a IC, la corriente del colector. Estamos hablando siempre de señal. Entonces, el voltaje, a ver, vamos a especificarlo. El voltaje de salida es un cero, esto va a ser igual a la corriente del colector IC por la resistencia del colector RC. Pero, como yo lo quiero con esta polaridad positiva arriba y negativa abajo, a esto que está acá le tengo que poner signo de menos. Dividido, ¿qué? El voltaje de entrada. Esto dividido, ¿qué? El voltaje en la base, V sub E. El voltaje en la base, V sub E. Ahora, el voltaje en la base, el voltaje en la base del transistor V sub E, esto va a ser igual a quién? El voltaje desde este punto a masa es igual a esta misma corriente que circula multiplicada por R. El voltaje en la base, por lo tanto, va a ser igual a IE por R'I. A grosso modo, lo mismo que es decir IC por R'I. Porque es lo mismo, hemos considerado hasta ahora IC igual a IE. Por lo tanto, el voltaje en la base, desde la base a masa, es igual a la corriente de emisor, que es la corriente que circula por esta resistencia, multiplicada por R'I. Y E por R'I. Y esto es igual a IC por R'I. Por lo tanto, la ganancia de voltaje AB, esto va a ser igual a, justamente, tenemos B sub C2 sobre BI. Esto va a ser igual a menos IC por RC, por RC, dividido IC por R'I. Por lo tanto, la ganancia de voltaje AB, esto se simplifica acá, y esto es igual a menos RC sobre R'I. Y esto es interesantísimo, porque acá se puede ver primero que, digamos, en este caso, hay un signo a menos. Significa que la ganancia es negativa. El hecho de que la ganancia sea negativa, lo que significa que el circuito invierte en la fase 180 grados. Cosa que es lógico, cuando acá viene la alternación positiva, cuando viene la alternación positiva, eso incrementa la corriente de base transitor, incrementa la corriente de corrector, y por lo tanto, incrementa la caída de tensión, dibujando el circuito de salida, incrementa la caída de tensión en la resistencia RC. Si acá se incrementa esta corriente, la caída de tensión en esa resistencia aumenta. Por lo tanto, la tensión en el circuito de salida baja. Entonces, por eso, la señal es la invertida en el circuito de salida. O sea que acá, lo que tenemos, es una forma de invertida en 180 grados. Quiere decir que este circuito da una ganancia bastante importante, muy importante, porque la resistencia R de prima es de un valor muy bajo, pero invierte la fase de la señal durante 180 grados. Como se puede apreciar, también como R es pequeña, normalmente, a 1 multiplicado por R beta, el valor típico que da esto, más o menos, anda de 1 a 3K en la mayoría de los casos. De 1 a 3K, aproximadamente, es lo típico. Y la ganancia que se tiene con esto, aproximadamente, para valores prácticos comunes y corrientes, anda en el valor más o menos de unas 200 veces como valor típico. Como valor típico, unas 200 veces. Bueno, por este video lo vamos a dejar acá, y en el próximo vamos a continuar con este tipo de análisis, y vamos a ver otro modelo más, que es el modelo que se llama en 2, el numerito romanos, que es muy similar a este parecido, y vamos a hacer algunos cálculos más de ganancia y correcta. Bueno, y hasta el próximo video, entonces.